El expresidente de la República y candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó ayer que el hecho de que el presidente Luis Abinader anunciara el aumento del número de beneficiarios del programa Súperate es un reconocimiento de que la pobreza se ha incrementado en el país. Si tengo que aumentar el número de usuarios de la tarjeta es porque la pobreza ha aumentado y por tanto, se está ante una crisis, afirmó Fernández al criticar el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. El exmandatario manifestó que las políticas de protección social siempre se aplican en tiempos difíciles, pero dijo que deben ser transitorias y que su propósito debe ser que las personas beneficiadas eventualmente pasen a la clase media y se incorporen al mercado laboral y a la economía logrando depender de unos ingresos que les hagan prosperar. Esas políticas de protección social, por consiguiente, deben ser de carácter transitorio, cuando usted hace una algarabía de que estoy ampliando el número de usuarios de la tarjeta que ahora se llama Súperate está reconociendo que la pobreza ha aumentado, enfatizó Fernández, principal opositor de la gestión del presidente Luis Abinader. En el discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader, como una de las medidas para enfrentar el alza de precios en los productos de la canasta básica, anunció el pasado domingo que integrarán 300 mil nuevas familias al programa Súperate y 400 mil para recibir el beneficio del bono gas y aumentó este último subsidio de 228 a 470 pesos. Fernández criticó, además, que el gobierno evite hablar de que existe una crisis en el país. Lo que ha pasado con el gobierno es que el gobierno ha hecho desaparecer en el léxico político la palabra crisis. El gobierno nunca se refiere a una crisis, estamos lo mejor posible, expuso Fernández destacando que no solamente el gobierno resalta que todo está bien sino que indica que el país es un referente de lo bien que está. En ese sentido genera una creencia de bondad que no existe en la práctica y en la práctica la gente lo que está es pasando hambre y el gobierno lo está reconociendo porque amplia la tarjeta Súperate en el número de beneficiarios, expuso el exmandatario. Refirió que es necesario mantener el optimismo en la población pero no llegar a los niveles de negar la realidad, por lo que dijo que si hay crisis es importante admitirla citando a Winston Churchill cuando dijo, lo único que ofrezco al pueblo británico es sangre, sudor y lágrimas, cuando no había otra cosa que ofrecer. Fernández también se refirió a los procesos de diálogos para las reformas anunciadas por Abinader, indicando que lo que el gobierno busca es crear un consenso en el Consejo Económico y Social, SES, pero apuntó que siempre ha advertido que el SES solo tiene competencia para el diálogo social, laboral, lo dice la carta magna, por lo que dijo que hay temas que no son de su competencia. Respecto a la reforma para la independencia del poder judicial, Fernández refirió que hablar en estos momentos de reforma constitucional es innecesario e inoportuno cuando el país está en un tema de supervivencia ante la crisis y dijo que todos están de acuerdo en que haya independencia judicial y que el procurador general de la república también sea independiente, pero que la constitución del 2010 ya se establece esto. Apoya ley de extinción de dominio. El líder de la fuerza del pueblo indicó que apoya que el Congreso Nacional sea apoderado y que se discuta ampliamente la ley de extinción de dominio. Fernández indicó que hay que ver las distintas modalidad y cuidar el detalle y afirmó que siempre aplaudirán cualquier medida que vaya en beneficio de la transparencia. El papel de China. Al analizar el conflicto entre Rusia y Ucrania, el exmandatario destacó que en este conflicto, la República Popular China puede jugar un papel estelar para lograr la paz entre estas naciones. Fernández refirió que este es un problema de lucha por control y poder, tanto de parte de los países de la OTAN, como de Rusia, que siempre ha tenido vocación imperial. Cree que se debe conciliar. Fernández expuso que en la actualidad afortunadamente se está apelando al diálogo para buscar una salida de paz y se mostró partidario de que se concilie para remediar la situación.